Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Abinader incumple promesas, obras anunciadas para el 2023 quedan pendientes para el otro año. El gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader no ha logrado cumplir con la promesa de concluir una serie de obras que se comprometió a finalizar en el transcurso del año 2023, del cual solo restan 17 días. A lo largo de su mandato, el presidente anunció la entrega de diversas obras que, hasta el momento, están lejos de concluir, y algunas tendrán que esperar hasta el próximo año para ser oficialmente inauguradas. Durante su discurso de rendición de cuentas correspondiente al año 2022, el mandatario mencionó varias obras que se esperaba fueran entregadas en el presente año, abarcando áreas como infraestructura vial, construcción de presas, academias y mejoras en el ámbito educativo. En términos de infraestructura vial, aún se encuentran pendientes la conclusión de 10 obras que el presidente se comprometió a llevar a cabo. Entre ellas se destacan. Avenida Hípica. Iniciada el 5 de marzo de 2021 con una inversión superior a los 561 millones de pesos, esta obra continúa en construcción dos años después. Carretera Varaona, Enriquillo. Proyectada para beneficiar a más de 100 mil personas, con un presupuesto de 1.500 millones de pesos, se comprometió a ser terminada antes de que concluyera el año, pero enfrenta retrasos debido a un deslizamiento de tierra ocurrido el 26 de septiembre. Carretera Vallaguana, El Puerto, iniciada el 16 de enero de 2022, con una inversión de 2.106 millones de pesos, busca enlazar las provincias Atomayor, San Pedro de Macorís y Monte Plata. Carretera Atomayor, Sabana de la Mar, aunque anunciada para este 2023, ha enfrentado complicaciones debido a problemas de subsuelo. Circunvalación de Bani. Con una longitud de 19 kilómetros y un presupuesto que asciende a más de 3.500 millones de pesos, se informó en septiembre que estaba en un 80% de avance. Circunvalación de Moca. Su construcción está rezagada debido a las lluvias, y la obra se extenderá desde el cruce de Chero hasta el cruce Estancia Nueva, con una inversión superior a los 750 millones de pesos. Circunvalación de San Francisco. Con un progreso del 40% según el ministro Ascensión, se espera que beneficie el flujo vehicular entre San Francisco de Macorís y Agua, con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos. Circunvalación de los Alcarrizos. Aunque estaba prevista para inaugurar en junio de este año, su conclusión se estima para el 2024. Con una longitud de 6.3 kilómetros, conectará los Alcarrizos con la Circunvalación Santo Domingo. Ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Después de 10 meses de trabajos, aún no muestra avances significativos, y se estima un presupuesto de 900 millones de pesos para ampliar de 8 a 14 carriles en el kilómetro 9. Presa de Monte Grande. Prometida en múltiples ocasiones, se espera su culminación a principios de 2023, con la construcción ubicada en la zona limítrofe de las provincias Azúa y Barahona. Teleférico de Santiago. Iniciado en septiembre de 2021, el primer tramo iba a ser inaugurado este año, pero la construcción se encuentra en la etapa de tendido del cable portante, tractor, desde el pasado 20 de noviembre. UASD. En Azua. A pesar de la promesa de entrega en el discurso de rendición de cuentas, la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Azua no ha mostrado avances notables, y se prevé su entrega a inicios del 2024 según la vicepresidenta Raquel Peña. UASD. En Bani. Aunque comenzó su construcción, la extensión en la provincia Peravia, con una inversión de 980 millones de pesos, aún no ha sido concluida. UASD. En Ato Mayor. La primera etapa de esta obra se encontraba en un 90% en febrero de este año, pero su conclusión está pendiente, y no se vislumbra su término en los próximos 17 días. A pesar de las múltiples promesas y compromisos, estas obras han enfrentado diversos obstáculos que han impedido su culminación en el plazo establecido. Mientras que por otro lado, desalojan e incautan mercancías, de vendedores haitianos de mercado, en Dajabón. La alcaldía del municipio de Dajabón desalojó nuevamente de las calles a vendedores haitianos, que comercializan diversos productos en el mercado de las verduras y zonas aledañas. El operativo realizado por la Policía Municipal y encabezado por el alcalde Santiago Riverón, busca que el intercambio comercial que realizan los haitianos se realice en el mercado fronterizo, mismo que se ha visto afectado por el cierre de frontera que mantiene Haití. Tras retirar varios productos, el alcalde enfatizó que el mercado de las verduras es exclusivo para los dominicanos y que los haitianos que allí venden deben trasladarse a las instalaciones del mercado fronterizo, que recientemente fue abierto luego de varios meses de cerrado. Las mercancías incautadas fueron devuelta a los vendedores haitianos, con la salvedad que se deben de retirarse del mercado de las verduras e ir al mercado fronterizo para hacer comercio. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.